Hola, buenos días. Aquí os presento a María y a su papá. Su papá ha venido desinteresadamente a contarnos un cuentecito y a participar en Familias Lectores. Espero que os guste. Buenos días. Me llamo María y os presento a mi padre Antonio que viene a leer Blancanieves y los siete genanitos. Vamos a contar el cuento de Blancanieves y los siete genanitos. Él hace una vez una hermana, una hermosa princesa que tenía la piel muy blanca. Por eso la madre le puso el nombre de Blancanieves. Pero su madre murió y el rey se casó con otra mujer vanidosa que cada día preguntaba a su espejo mágico si ella era la más bella del mundo. Un día el espejo le dijo que la más hermosa era Blancanieves. Entonces, la malvada reina ordenó a un cazador que llevara a la joven al bosque y la matara. Afortunadamente, el cazador tuvo piedad de la muchacha y en vez de matarla, la llevó al bosque y le dijo que era huyera de su madrastra. Después de mucho caminar, Blancanieves encontró una casita donde todas las cosas eran muy pequeñas. Como estaba muy cansada, comió un poco de alimento y se echó a dormir. En la casa vivían siete enanitos que trabajaban en una mina de oro. Cuando llegaron y vieron que alguien había probado su comida, se quedaron muy extrañados. Luego vieron a Blancanieves dormida y se quedaron muy admirados por su belleza. Al otro día, la joven le contó su historia a los siete enanitos. —¿Por qué no te quedas con nosotros? —le dijeron ellas. Blancanieves aceptó su invitación y durante un tiempo vivieron felices. Pero la madrastra se había enterado por medio del espejo de que Blancanieves estaba viva. Un día, disfrazada de anciana, se presentó en la casita. La madrastra le dio a Blancanieves una manzana envenenada, pues sabía que era su fruta preferida. Nada más morderla, la joven cayó muerta al suelo. Los siete enanitos lloraron durante la muerte de su amiga. Luego la metieron en una urna de cristal para que los siete enanitos del bosque pudieran verla. Entonces pasó por allí un príncipe, quien nada más verla, la joven se enamoró de ella y pidió permiso a los siete enanitos para llevarla, la urna, a su palacio. De pronto la urna cayó al suelo. El trozo de manzana saltó de la garganta de Blancanieves. La joven volvió a la vida. Así, ese día, a la pregunta de la madrastra, le respondió al espejo. Hoy voy a darte una mala noticia, majestad. La más bella es Blancanieves, que hoy se casa con un príncipe. Al oír esto, la madrastra tuvo tal disgusto que se volvió vieja y fea para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me gustó cuando la malvada se hizo vieja y Blancanieves se casó con el príncipe. Eso se me ha gustado más. Sí. ¿Por mal a qué era? A mí lo que me ha gustado es cuando saltó el trozo de garganta de la pobre. A mí lo mismo que Gloria. Venga, María. A mí me gustó cuando el rey se casó con Blancanieves. El rey. Porque se ha matado al bosque. ¿Cómo? Porque se ha matado al bosque. Porque lo mató la madrastra. A que la matase porque era muy vieja. Guapa. Y se comía las armas de... 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 De la escorpión. Porque la madrastra quería que Blancanieves se muriera. A que ella fuera la más guapa. La madrastra fuera más guapa y por eso la mató. Gracias por escucharme y que pases buen día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.